Música 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 Gracias, 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 infinitas gracias Por sus aplausos, sus torticazos en la acción en esta noche Se los va a tocar la gente que nos acompaña Sobre todo los domingos, domingos de verdad Porque mañana aquí la chandeada, ¿verdad? Para los que trabajan, a mí me mantienen A mí me mantienen, ¿sabes? No me sorpresas, no, 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 no ... ¡Hah-hah-hah! Esa es una cumia Es una cumia Es una cumia del verbo ¡Aaaaaaah! Es una cumia Dos, cuatro, cuatro, cuatro Uno, cuatro, cuatro, cuatro Vamos a insistir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!